Bien, vamos a continuar con el desarrollo del programa. Decía en el bloque anterior que hay una situación que se ha desatado a nivel delincuencial en las últimas 72 horas de manera repentina. Elizabeth, tu pueblo Santiago, el pueblo de Carlos de San Juan, el caballero número 32. 32, porque hay otro amigo mío que es el caballero de allá también. Esto aconteció en Víctor Joyas. Ay, sí, precisamente de eso me estaba conversando Carlos, porque esa calle realmente es poca transitada, peatonalmente hablando. Sí. O sea, es una calle, la avenida Texas, donde todo lo que pasa es en vehículo. ¿Es la Texas próximo a la 27, no? No, 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 no. No. La Texas, ¿cómo te digo? Le queda la 27 ahí, pero es una avenida muy poco transitada a pie. Ok. O sea, nadie pasa por ahí a pie, es raro. Entonces, Elizabeth. Pero es próximo a la 27. Próximo a la 27. La Texas está, el cuadrante más o menos, aunque queda retirado a tres cuadras, avenida Texas, los jardines metropolitano, y la Víctor Joyas, bueno, valga la cuña, está cerca de la 27. Pero realmente esa es una zona que se ha convertido en totalmente comercial, pero comercial que hay que ir en vehículo. Platonalmente es poco transitada. En esa plaza, recuerdo cuando yo residía en Santiago, por eso les pregunto, si la avenida Texas, sin mal no recuerdo, quedaba cerca de la 27, porque había un establecimiento allí, donde yo frecuentaba de un amigo que tenemos en común, el tío y yo. Pero, lo que quiero significar es lo siguiente, lamentablemente, le quitaron la vida a un mensajero. La policía busca activamente a estos dos angelitos de la caridad, que debo decir que tenían varios días chequeando el movimiento y la situación. Ahí está, él se busca. Mírenlo ahí, los dos angelitos que le quitaron la vida al mensajero. Mírenlo ahí. Este angelito, este angelito pertenece al de Villamella. Al caso de Villamella. Al caso de Villamella. Ok. Este angelito justo de Villamella. Allí no lo lee. Porque delincuencia en Santiago, delincuencia en Santo Domingo Norte. Lo que aconteció en el hipermercado, olé. Señor. Establemente, ahí fue la situación en Villamella. Mírenlo aquí. Según las autoridades, ahí está, se busca al señor Gregorio Guevara Hernández, que se encuentra fuertemente armado. Que se entregue. No pregunto, Julio. Que por favor, por los medios que él considere, le digo por favor, porque por un asunto de prudencia. Claro que sí. Que por los medios que él considere, que busque la manera de entregarse a las autoridades y responda por los hechos que se le imputan. Claro que sí. Que responda. Y él no está involucrado en esto. Pero las cámaras de seguridad establecen un nivel de responsabilidad y la policía también lo está buscando. Dígame usted, caballero. Dígame lo que está pasando, Julio. Sí, dígame rápido. La cárcel de la República Dominicana. Los risos y la ley, las leyes que están para castigar. Sí. La mantequilla. Ah, muy bien. Vamos al otro, que yo quiero poner esto para que hagamos conciencia. Póngalo, Julio. Estos infelices que yo acabo de colocar aquí, los muchachos que tenemos de este lado. Los infelices. Unos infelices. Míralo ahí, esos infelices. Miren estos infelices. Los infelices. Los infelices. Esos hermanitos de la caridad. Pobres que no le permiten. Merecen oportunidades. Que no le permiten desarrollarse. Merecen oportunidades. Fueron sorprendidos haciendo o realizando actividades delictivas que mucha gente considera que no es nada, que ellos lo que hacían era atracar a mano armada, despojar a gente de todo lo que son sus prendas y lo propio también de darle una que otra galleta al que se interpusiera. Y romper, no motores. La comunidad lo sorprendió, señor Boz, y no es que yo me esté alegrando de esto. No, 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 no. Ni voy a promover la violencia. Nunca en la vida, nunca, nunca. Pero en el área de Manos Guayabo, estos dos elementos fueron sorprendidos mientras realizaban un atraco y el pueblo tomó la justicia en sus manos a lo que la policía llegaba. No es una recomendación que yo esté haciendo, pero mientras tanto, lo majaron, el show sigue saliendo para todos. Bueno, la comunidad le dio su majadita a ese par de delincuentes. No es lo que recomendamos. No recomendamos eso. Es que usted no robe, amigo mío, que no le haga daño a los demás. Que trabaje, que trabaje.